Iniciar revocatoria. Quintero entró en pelea por impuesto de seguridad en Antioquia. El exalcalde Daniel Quintero dijo que promoverá una revocatoria de mandato si el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón impulsa el impuesto de seguridad. El exalcalde M.E. Jean Daniel Quintero aseguró este jueves que si el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón mantiene su intención de implementar un impuesto de seguridad en el departamento, comenzará a promover acciones que prenden esa intención y de paso el periodo del mandatario regional. Lo que dijo Quintero, contradictor de Rendón y del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, es que ese impuesto podría implicar un aumento de la tarifa de servicios públicos y que por lo mismo se debe evitar. Prometo que se aprueba la propuesta del gobernador de Antioquia de subir los servicios públicos y iniciar una revocatoria contra el gobernador y contra cada uno de los 100 alcaldes que apoyaron la iniciativa, advirtió Quintero. Lo que busca Rendón, según ha explicado en varios escenarios, es que se imponga una tasa para algunos estratos que, de ser viabilizada por la Asamblea de Antioquia, entraría a ser facturada en la mensualidad de los servicios que presta, entre otras EPM. La intención es recaudar al menos 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027. Pero la medida no ha estado exenta de polémica. De hecho, el alcalde Gutiérrez, aliado de Rendón, en casi todos los temas ha expresado su inconformidad con esta tasa, lo que ha llevado a que la región se hable de una posible fractura en su relación. No puedo estar de acuerdo con más impuestos a las personas y a las empresas, dijo Gutiérrez, quien además es el presidente de la Junta de EPL. En todo caso, Rendón y Gutiérrez se han reunido en algunas oportunidades para dialogar sobre este tema, pero aún no se logra un acuerdo.